El Conde, Amor y Honor ¿Me desobedeciste? Margarita fue quien le contó personalmente a mi padre que ella fue quien delató a Alejandro con las autoridades ¡No te tolero! ¿Y el supuesto hijo que tuviste con esa cualquiera? ¿Lo viste alguna vez? Una vez nada más, pero un chamaco muy feo y enfermizo La suerte me volvió a sonreír, Antonio Puede ser que hasta termine siendo tu nuevo patrón ¿Tú crees que Gerardo tenga paulina? Apenas se recupera Maranta y nos vamos todos aquí Es el último artículo que escribió David el que revela todo sobre Gerardo Villarreal ¿Quién entregó el artículo en el periódico y dio la orden de publicarlo? Esto que finalmente encuentres es así, maldito Silvestre Dávalos Quiero que me lo traigas Que lo voy a matar con mi cumpleas manos Josefina, si tú me admiras, yo te miro en paz Manipulación Chantaje Ladrón reconoce a ladrón No quiero seguir trabajando, sirviendo para otros Te puedo pagar mucho dinero si me matas a Mica Lucrez ¡Mira! El conde publicó este último artículo contra Gerardo en el periódico No sé de qué hablas Nunca le voy a perdonar esto Me dio un mensaje para ti, Alejandro Que nunca te va a perdonar por haber puesto a David en peligro Yo vi quién asesinó a los Anilard Fue Ramiro Menchaca El jefe de seguridad de Gerardo Villarreal ¡Déjate correr! ¡Déjate correr! ¡Hijaldita! ¡Dolina! ¡Dolina! ¡No tienes a dónde ir! ¡No! 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 ¡No, no, 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 ¡Mamoranta! 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 Esa noche venía yo de ver a las monjitas del convento Cuando vi a Ramiro Menchaca con la cara cubierta Vi a Elisa y a Gonzalo Aguilar que venían por la calle caminando Menchaca les salió al paso y les disparó ¿Está completamente segura de que era Ramiro Menchaca? Fue él, estoy absolutamente segura Buenas ¿Y está cerca? Pues la mandó poner don Gerardo, ya ven lo que pasó en la hacienda de la señora Zambrano Y lo único que pude hacer es herirlo de brazo ¿Y por qué no testificó en el juicio de Alejandro Gaitán? Sé que hice muy mal, señor Conde Pero trate de entenderme En ese entonces Leopoldo Villarreal era el hombre más poderoso de San Jacinto Además, su hijo Gerardo era el fiscal ¿Y sabe por qué Menchaca los mató? Por orden, de Leopoldo Él no quería que Gonzalo Aguilar llegara a ser presidente municipal de San Jacinto Los Villarreal siempre se han deshecho de sus enemigos así ¿Sí? Parece la constante en este lugar Para gente como los Villarreal, sí Por eso yo no podía poner en riesgo a mi familia diciendo todo lo que yo sabía, señor Conde Lo que no entiendo es por qué se quedó callada durante tantos años ¿Y ahora por qué viene y me lo dice a mí? Porque me di cuenta de que al publicar esos reportajes en su periódico ¿Usted está decidido a exponer a Gerardo para que no llegue a ser presidente o...? ¿Me equivoco? ¿Qué es lo que tiene en contra de Gerardo Villarreal? Estoy segura de que hay un motivo personal detrás de todo lo que hace No cabe duda, es usted muy suspicaz, Josefín Así es Hace muchos años A una mujer a la que yo quería mucho Murió por culpa de Villarreal Y estoy aquí para hacerle justicia ¡Dónde está! ¡Paulina! ¡Amarata, ¿dónde estás? ¡Paulina! Ahí está ¡Acá está! ¡Ayuda! ¡Paulina! ¡Paulina! ¡Paulina, respóndeme! ¡Périda! ¡Busquen a Amarata! ¡Aguanta, Paulina! ¡Aguanta, Paulina! ¡Tú puedes! ¿Y una mujer? ¿Cómo se llamaba? ¿Tal vez la conocí? Ahora lo importante es saber qué vamos a hacer con la información que me acaba de dar Lo que usted decida, yo lo respaldo Discúlpeme, pero dudo mucho que solo la mueva el deseo de justicia Ya le dije que no quiero que un criminal como él llegue a ser presidente Este país necesita un hombre íntegro y con visión Como mi hijo Felipe Yo sé que el presidente es amigo suyo, don Joaquín Y bueno, me gustaría que usted ayudara Apoyando a Felipe como un nuevo candidato Los protege de Gerardo, pues Yo lo ayudo a hundirlo ¿Está dispuesta a firmarme una declaración jurada? Porque comprenderá que no puedo divulgar una información como esta sin un respaldo Claro que su nombre no aparecería en la publicación Pasaría usted a ser como un testigo protegido ¿Eh? Ey Está bien Entonces Lo haré Soy indicada del conde Me estoy quedando aquí unos días Ya me imagino la clase de servicios Que le ha estado ofreciendo al conde para corresponder su generosidad ¿Qué es lo que tú estás insinuando, este Junín? No, no, no es ninguna insinuación Una cabaretera barata como tú Recién enviudada y en la miseria ¿De qué otra manera podría conseguir Seguir dándose esa vida de rica Si no es ofreciéndose a los hombres? Mira tú Cosa más grande lo tuyo La burra diciéndole orejón a la conejita